Pues porque es un pueblo encantador, la gente es muy acogedora, tiene unos paisajes increíbles, unos paseos, el río... O sea, tiene varias cosas, naturaleza y el encanto de una aldea de toda la vida, del norte de España. Además la gastronomía está muy bien, los dulces son increíbles, hay muchas cosas que ver, sobre todo ahora en el mes de agosto que son las fiestas, hay la profesión de la vieja maracal, los gaiteros, hay muchas cosas que llaman la atención. Está bienvenido, es interesante este pueblo. Además está muy bien comunicado con el resto, estás a Ribadeo a 10 minutos, estás en la playa en 15, hay playas muy bonitas y sitios muy bonitos que recorrer. Al límite entre Asturias y Galicia.